Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida en nombre de todos mis compañeros, de todo el personal que trabajamos aquí en la Biblioteca de la Carta. Quiero agradecerles su presencia esta tarde. Una tarde que para nosotros es importante porque cualquier colaboración que hagamos con Ciencia de la Carta, para la Biblioteca, es algo fundamental, porque nos entregamos a ello. Está dentro del Ciclo de Ciencia de la Carta y esta tarde vamos a contar con la presencia de Alacrima. Alacrima nos va a hablar. Alacrima, Alacrima, que ganas un nombre bonito, pero no es el mío. Alacrima, Alacrima, que nos va a hablar de grafos. Sobre todo nos va a hablar de grafos, nos va a contar para qué podemos utilizarlo en nuestra vida, que yo creo que es lo más importante. Creo que ya les dejo con ellos, Arantxa, de Ciencia de la Carta, que va a presentar también a Alacrima. Y empezamos. Vamos, seguramente que disfrutamos muchísimo esta tarde. A ver, espero que así sea. Muchas gracias, Marilu. Bueno, y gracias a todos por venir en esta tarde, que seguro que había un montón de planes interesantes en Toledo, pero el más interesante era este. Y todos lo habéis tenido clarísimo. Bueno, Clara es matemática, pero no es cualquier matemática, es la matemática del pelo rojo. Todos lo sabéis. Es sevillana, de Coria del Río. Después de doctorarse en matemáticas, decidió en un lugar porque sus hijos le hacían preguntas inquietantes. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, también es profesora en la Universidad de Sevilla y allí forma parte de un grupo multidisciplinar de científicos que en 2018 describieron una figura geométrica de vital importancia para los próximos avances en biología celular. Lo llamaron escutoide y es una forma que adoptan las células de muchos de nuestros tejidos. Bueno, Clara, gracias por venir. Estamos encantados de que estés aquí porque además nos hace mucha ilusión que haya podido venir al fin porque su charla estuvo prevista para abril de 2020. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene al final? ¿Por qué no viene al final? Ese mes que todos queremos olvidar. Y bueno, ella venía a clansular la tercera edición de este ciclo. No pudo ser, por razones que todos conocéis. Y ya entonces su charla se llamaba En busca del grafo perdido. Que bueno, pues un poco después se ha convertido en esto. Esta maravilla de libro que tengo en mis manos, que es preciosísimo, está ilustrado maravillosamente por Raquel García Aldemolins, Raquel Bull, que es su ilustradora de cabecera. Y bueno, yo soy un poquito frívola y a mí solo me interesa el físico y yo ya estoy enamorada. Pero Clara, que es científica y además iba para filósofa, se va a encargar de seduciros ahora a lo largo de la charla. Y al final, cuando estéis todos rendidos de amor, os podéis pasar a ver a Alberto, que ha traído un montón de libros. Y bueno, os los lleváis firmados. Hay otros libros de Clara que también están por aquí porque es tan generosa, que ha venido con un montón de regalos. También ilustrados por Raquel. Está el libro de Mati, que es este. Hasta 10.000 y más allá. Está este, que las matemáticas te acompañan. Y está este, que también nos encanta, que se llama Las matemáticas vigilan tu salud. Que hizo con Enrique Fernández Borja, o Enrique, en 2017. Y fijaos que ya en este libro hablaban de modelos matemáticos para epidemias y de vacunas. Y de estas cosas que están ahora tan al día. Bueno, Clara me ha dado al podcast en los tres chanchitos. Le va mucho la marcha y se dedica, mucho. Se dedica a organizar eventos de divulgación en Sevilla, como es, por ejemplo, Ciencia en Boulevard, que también han vuelto después del parón de la pandemia. Así que felicidades. Gracias. Y es una asidua del gran evento de referencia de divulgación que es Naukas Bilbao, bueno, y de otros Naukas. Se dice que por Naukas Bilbao la han visto vestida de cabaretera. Mara yo. ¿Te parecía? También están medios de comunicación. A mí me lo podéis escuchar con Carlos Mesa, no es un día cualquiera en Radio Nacional, pero bueno, hace a todo cuando toca. Próximamente, por ejemplo, con el cazador de cerebros, ha estado en la órbita laica, en fin, lo normal en estos casos. Y bien, yo lo he escuchado decir muchas veces que el futuro se escribe con m de matemáticas. Por eso a ella le encanta ir a coles y a institutos y transmitir a jóvenes y adolescentes su pasión. Y también desde hace años reivindica que la teoría de grafos se incorpore a los planes de primaria y de secundaria para que los niños se acerquen a las matemáticas, para que las adoren y sobre todo para enseñarles a pensar. Clara, todo esto hace falta en cualquier edad. Sí, bueno ya, pero que hay que empezar chiquitito. Así que por favor, toma la palabra e ilumina. Gracias, muchas gracias. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Sí. Pues muchas gracias, Arantxa, por la presentación. Cuando me hacen una presentación tan bonita, hay un amigo mío que cuando le hacen una presentación muy buena, siempre dice, estoy deseando escucharme. Bueno, porque es lo primero que dice, pues eso, estoy deseando escucharme. A mí no me gusta tanto porque me pone tensa, ¿no? Porque parece que todo el mundo va a esperar mucho de mí y no sé si lo voy a conseguir. Yo con que no lloren los dos niños pequeñitos o los tres que estoy viendo, ya me doy satisfecha. Bueno, pues muchas gracias a la carta, Arantxa, en particular, que sí que es verdad que yo venía aquí en abril de 2020, antes de que todo estallara por los aires. Y bueno, pues aunque no les pueda ver la cara completamente, solo los ojos, pues por lo menos me alegro de que al menos hayamos podido volver, aunque sea con los tapabocas, de momento. ¿Vale? De momento y tranquilo porque la cosa todavía va para largo. Voy a hablar de en busca del grafo perdido. En realidad, bueno, ya creo que lo ha dicho Arantxa, me ha hecho un poquito de spoiler en la charla. O sea, esto es una… se ha convertido en un libro, pero es una reivindicación que yo llevo desde hace mucho tiempo de incluir o de que se incluya en algún sentido o en algún… Bueno, por mí que se incluyera mucho, ¿no? Lo que pasa es que yo mando menos en el Ministerio de Educación. En mi pueblo se dice que un guardia civil en el Rocío, pero no sé si aquí se entiende la expresión. El Rocío usa una romería y un guardia civil es un guardia civil. Pues imaginaos lo que manda el guardia civil a la romería. Pues eso. Pues eso mando yo en el Ministerio de Educación. Lo mismo con guardia civil en el Rocío. Y, bueno, no pierdo la… como sé que hay muchos maestros, muchos profesores que sí que van empezando a incluir algo de teoría de grafos en sus clases. Incluso ya hay algunos libros de texto que lo incluyen al final del capítulo para saber más, no sé qué. Pues fueron… digamos que este libro es una petición que me hicieron profesores de primera y secundaria, que hago el que he hecho talleres sobre grafos. Y, bueno, pues aquí está. Y cuando me senté a escribirlo, era un libro pensando precisamente en ello, pero luego pensé que, pues, qué narices, ¿no? Que lo lea todo el mundo, porque todo el mundo puede disfrutar. Porque hay mucha gente… yo me he encontrado a lo largo de mi carrera divulgadora, mucha gente joven así de mi edad, que me dicen, es que yo cuando era pequeña no estudié matemática, a mí me daba miedo cuando era joven, cuando era chico, cuando era pequeño, y ahora no me voy a poner a estudiar matemática. Si yo le digo grafos, sí. O sea, en cualquier momento te puedes poner a estudiar matemática. Pero yo entiendo que solo, sin ayuda, ponerse a estudiar, pues no sé, geometría algebraica o análisis diferencial, cálculo diferencial, pues sería un poco complicado, ¿no? Porque necesitas unas bases. Pero para aprender teoría de grafos, solo hace falta saber leer. Leer muy bien. O sea, leer de verdad. Yo, permíteme cuente una anécdota. Mi madre nunca fue al colegio, porque vivió la época chunga de este país, y aprendí a leer de mayor. Y entonces, una vez le dejamos una novela para que se la leyera, y al cabo de cinco o seis meses, volvió a pedir la misma novela. Dice, tráeme esta novela que me dejaste. No me acuerdo qué novela era. Y le dije, mamá, ya te la has leído. Dice, no, no, me la quiero leer ahora que sé leer. Y esa frase es muy bonita, ¿no? Ella al principio lo que había hecho era descifrar signos, y luego ya entendía y quería saber leer. Bueno, pues, aquí hay que saber leer como a mi madre cuando se le llora la segunda vez la novela, y sobre todo pensar. Es desarrollar una habilidad que todavía no nos tienen las máquinas, que es usar la intuición, utilizar la lógica y pensar. Bueno, voy a empezar con la charla, porque ya llevo diez minutos y no tengo ninguna transparencia. Todo esto empezó, o sea, estoy aquí porque hace diez años, casi once. Ya también lo ha dicho Arantxa, yo soy profesora de la universidad desde el 95, ya sé que no lo parece, que parezco más joven, pero yo he empezado a dar clase en la universidad en el 95, y bueno, en mi clase doctoral y tal, y he sido siempre una apasionada a las matemáticas, desde que era muy pequeña, porque cuando llevo la clase de matemáticas, pues era la más divertida. Era la que jugaba y dice, ay, no me acordaba que me estaban interpretando, voy a irme despacio. Sí, era la que te dejaban pensar, ¿no? Era hacer cosas y jugar. Y siempre he querido ser, o sea, siempre me han gustado las matemáticas, pero como ya también ha dicho Arantxa, yo cuando era pequeña quería ser Lola Flores, luego quería ser Madonna, y cuando yo tuve que elegir a la universidad quería ser filósofa. Lo que pasa que mi profesor de filosofía, de COU, que es el equivalente a segundo de bachillerato, que me salía ahora, pues me convenció de que estudiaran matemáticas, porque él decía, bueno, es que no va a tener trabajo y te gustan mucho las mates y tal, y bueno, nunca le agradeceré suficiente que me empujara a estudiar matemáticas. Era la única persona que tenía poder sobre mí misma en aquella época para convencerme de algo, porque es lo que hacen los buenos profesores, dirigir la vida de su estudiante. Y a un día de hoy se lo sigo agradeciendo, ¿no? Sigo en contacto con él, ya solo por WhatsApp, porque estamos en Los York y hay una pandemia por ahí abajo. Pero empecé a estudiar matemáticas y siempre me han encantado, pero nunca hablaba de matemáticas fuera de mi ámbito, ¿no? Yo daba mi clase de matemáticas siempre para ingenieros, o sea, para futuros ingenieros y futuras ingenieras, con lo cual, pues era un público entregado, porque sabía que tenían que estudiar matemáticas, sobre todo porque tenían que estar probados. Y luego daba charlas en congresos de mi área de investigación, teoría de grafos o geometría computacional, y bueno, pues el público estaba entregado, porque como ellos hacían lo mismo que yo, pues les parecía tan burluso todo lo que hacía, ¿no? Todo lo que pasaba en los congresos cuando somos todos haciendo lo mismo, pero nunca había hablado con un público que no fuera eso. Pues o estudiante de ingeniería, que es un público ya cautivo en algún sentido, o mis colegas de investigación. Pero con la gente, digamos, halógena a estos mundos yo no hablaba, hasta que ya eran mis hijos, y entonces, pues, cuando el pequeño tenía seis y el mayor tenía ocho, pues, empezar las conversaciones sobre matemáticas. Todo empezó porque yo tenía una camiseta con el número pi, y el pequeño, Ventura, me preguntó, tenía seis años, mamá, eso que llevas en la camiseta, ¿qué es? Bueno, pues esa pregunta fue el Big Bang, ¿no? Porque yo le dije, es un número, me dijo, eso no es un número. Digo, de verdad, ¿qué es un número? Y dice, ¿qué número es? Y digo, porque decía, parece una portería de fútbol o una mesa, pero no me gusta la patita. La patita, claro, porque es una portería con una pata redonda, al chiquillo le inquietaba. Y su padre era matemático, pero el niño es normal. O al menos eso creemos. Y dice, una portería o una mesa. Digo, es un número, te prometo que es un número, es un número que está entre el tres y el cuatro. Y me dice, no, hay números entre el tres y el cuatro. Y en el tres y después el cuatro, mamá. Y dije, en realidad, hay infinitos. Ya saltó el otro, que es infinito, mamá, y era alguien muy gorda. Y empecé en un blog personal que yo tenía como terapia. Se había tenido, había sufrido una depresión, y como terapia, durante la depresión, mi psicóloga me recomendó que escribiera, porque tenía psicóloga y psiquiatra. Y el psiquiatra me da unas cositas que me dormían. Y entonces yo dije, no entiendo nada de matemática, ni si no puedo leer ni el catálogo del día. Y me dijeron, escribe. Yo empecé a escribir. Y un día, pues, empecé a escribir de, oye, mira, que he hablado con mis hijos de matemática y me ha inventado un cuento para explicarle qué son los números irracionales. Sí, ¿por qué? Porque no tenía vergüenza. Y porque, bien, me encontré un público, era en serio, a que nunca me había enfrentado y que era muy interesante, que era un público sin conocimientos básicos ninguno, porque eran niños, y con ganas de conocer de verdad, porque mis estudiantes quieren conocer hasta donde quieren aprobar. No todos, ¿eh? Algunos quieren aprender de verdad. Pero querían saber, y además nunca se quedaban con la duda, porque además yo era su mamá, ¿no? Porque yo siempre me estaban discutiendo. Me acuerdo que le decía a Salvador, ahora el mayor, pi es un número irracional porque no hay ninguna división del mundo que dé como resultado pi. Y me decía, pero las habéis hecho todas. Y digo, no, no las hemos hecho todas, pues no se pueden hacer todas, Salvador, son infinitas, pero podemos demostrarlo, ¿no? Entonces, ese escepticismo y el tener que estar siempre respondiendo, pues, fue un ejercicio, que, bueno, que yo hice como ejercicio de voy a cambiar mi... El principal problema que tenemos, yo sé que me han dicho que hay matemáticos en la sala, ¿no? El principal problema que tenemos los matemáticos para comunicarnos con los demás es que hablamos otro idioma. Estamos en otra frecuencia, ¿no? En otra longitud de onda hablando, porque tenemos un lenguaje muy matemático. Entonces, cambiar ese lenguaje tan matemático, que es maravilloso, al lenguaje de niños, pues fue el ejercicio que comenzó con este blog que se llama Mat y sus Mateventuras, que está en la web, que ponéis en Google o en cualquier buscador que uséis que no sea Google, si lo hay. Gran obra de arte, más Google también de las matemáticas. Mat y sus Mateventuras es un blog de cuentos para niños donde aparecen las matemáticas, ¿de acuerdo? Es, empecéis haciendo los cuentos un poco, digamos, como un ejercicio también casi de terapia y, bueno, fíjate, hoy estoy aquí, así empezó todo. Y los dibujos, ya también le ha mencionado a Arantxa, los dibujos que estáis viendo y que vais a ver, pues no son míos, son de Raquel García Uldemolins, que es Raquel Berrifín en las redes sociales y que es una ilustradora de Barcelona, que, bueno, yo antes de las cosas que escribía en el blog sobre los niños, sobre todo las frases así que me parecían graciosas y simpáticas de la logística infantil sobre las matemáticas, sobre todo sobre los irracionales, ¿no? Que su padre decía, eso te pasa por exponer a niños pequeños a irracionales, pues las compartía en Twitter y, bueno, pues nos pusimos en contacto Raquel y yo, ella le hizo gracia la frase y me propuso que aquellos cuentos que yo escribía sin dibujos, por así decirlo, en mi blog, pues que hiciéramos algo más pro, ¿no? Ella, yo escribía los cuentos y ella haría las ilustraciones. Y esos son los personajes los que veis ahí. Yo le dije, va a haber una chica que es matemática y ella, no sé por qué razón, la dibujó perirroja con las gafas rosas. Se ve que era la única cosa, que el 100% de las matemáticas que ella conocía eran así. Y a mí me dice muchas gracias cuando vi el dibujo, porque yo no dije que fuera yo, evidentemente. De hecho, yo dije, y habrá dos niños que se llamarán, uno sale, otro ven y un perro, ¿no? Que es un poco mis hijos y el perro. Pero tampoco le dije que se parecieran a mis hijos, pero sí que se parecen, porque ella, bueno, como buena artista, hizo una labor de investigación en mi Facebook y encontró fotos. Y como veis, lo consiguió, ¿no? Ay, no se ve muy bien la foto. Bueno, pero él es salvador de verdad, mi hijo, bueno, era mi hijo, no, es mi hijo, lo que pasa acá en la universidad. El salvador que da vida a Sal y aquel es Ventura, no se ve muy bien, pero sí que se parece muy un montón. Y el perro se llama Gauss porque es un perro muy listo. Bueno, pues el caso que... Y porque sabe decir su nombre. Cuando tú le hablas, dices, Gauss, es un cuento para niños. Bueno, pues Salvador y Ventura, Sal y Ben y Mati, pues empiezan a hacer sus aventuras de matemáticas y dije, bueno, pues ya era un plan profesional, o sea, no es voy a responder a las dudas de mis hijos, sino que matemáticas se le pueden contar a los niños, ¿no? Ya a todos los niños. Aunque ellos siempre me han ayudado, me han hecho de equipo de investigación y yo les contaba yo las cosas a ver si las entendían y si no la entendían, la volvía a contar otra vez hasta que ellos no la entendían, yo no lo escribía. De hecho, ya ellos se hicieron... Se pusieron... Se le subió un poco el ego a la cabeza y decían, creo que deberías explicarlo mejor así, ¿no? Era muy simpático cuando no eran adolescentes y ahora son muy simpáticos también. Algunos días... Un beso. Os adoro. Bueno, pues qué matemáticas le cuento a los niños porque ya no van a surgir todas de las dudas de mis hijos. Mis hijos nunca me preguntaron, mamá, ¿qué es la sucesión de Fibonacci? Si no, me hubiera quedado de espaldas. Pues los temas clásicos, ¿no? La sucesión de Fibonacci, la razón aurea en el arte y la ciencia, las curvas, la catenaria y todas las curvas que aparecen en la arquitectura. De hecho, este sí que fue idea de Salvador porque hicimos una cita a Barcelona y fuimos al Parway y le estuve contando que aquí eran casi todos catenarias porque a Gaudí le gustaban las catenarias y él dijo, creo que podríamos contarlo en Mati. Y lo contamos. Pues Kepler y la sandía y la forma, lo típico, ¿no? Cómo se deben apilar las esferas para que ocupen menos espacio. Eso fue un teorema que estuvo mucho tiempo sin demostrar un problema matemático y luego cuando tuvieron la solución, la solución era la que estábamos dando, los fruteros de toda la vida de Dios, que ponen la sandía en pirámide. O sea que... Pero nosotros demostramos que estaba bien. Los fruteros ya lo sabían, pero nosotros hasta que no nos demostramos, que no nos quedamos tranquilos. O de crecimiento exponencial, de eso no voy a hablar, que habéis escuchado mucho hablar de crecimiento exponencial en la pandemia y la leyenda del ajedrez, lo típico que se cuenta en cualquier libro de divulgación de matemáticas y los números primos, que es que a los matemáticos nos fascinan los números primos por muchas razones. Y a los niños, o pues por el hecho, bueno, o yo intentaba explicarle que gracias a los números primos, pues por ejemplo tenemos internet, tenemos conexiones seguras, ¿no? Que la criptografía, la de clave pública, que es la que se utiliza principalmente en la actualidad, pues nos permite comprar entrada del cine por internet y cosas sin que nadie nos hackee, ¿no? Casi nunca. De momento. O sea, todos los temas de matemáticas, que bueno, que con el tiempo, todos están en el blog, solo que poner Mati y sus Mati Aventuras, y luego, porque dio lugar ese libro tan chulo que está por ahí, que es nuestro primer libro de Clara, que ahora soy yo, de Raquel y mío, que se llama Trencito Más Allá, que es un poco como el blog, pero más cortito, porque luego, bueno, tenemos un límite de extensión, pues ya está. Y en general, como decía, de matemáticas. Pero hubo un momento que me quedé sin temas. O sea, que digo, ¿y ahora de qué les hablo? Y no, no fue así. Lo que pasa es que yo todo el rato, como trabajo con grafos, y además explico grafos en la escuela de informática, en segundo de grado, pues hay una asignatura que es teoría de grafos, pues, y me hacen muchas, me encantan los grafos, me encantan todas las matemáticas en general. Pues, hacía muchas cosas con grafos con los niños. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, a un restaurante, algunas veces te dan un papelito con pasatiempos para los niños y con lápices de colores. No sé si ya lo damos con la COVID. Bueno, pues nosotros siempre, cuando acabamos los pasatiempos, le dábamos la vuelta y yo le planteaba a mis hijos retos sobre grafos, ¿no? Porque, claro, para jugar con grafos, ahora veis lo que es un grafo, no hace falta nada. O sea, solo pensar, saber leer, en el caso de mi libro, pero si te lo cuento, no hace falta ni que sepa leer, sino escucharme, escucharme y pensar. Y yo con mis niños, ya con mis hijos, Salvador y Ventura, había hecho muchas cosas con grafos y sobre todo me había sorprendido, y digo, guau, de la rapidez de los niños razonando, ¿no? Y alguien puede pensar que, claro, que mis hijos estaban súper mega estimulados, los pobres. No, no, es que en general los niños luego descubrí que era así. De hecho, empecé, usé a otros cobayas, que fueron los compañeros de mi hijo cuando estaban quinto de primaria, y la maestra y la maestra era muy amable, ella se iba desde luego, bueno, yo dije, no, me dejaba practicar con los alumnos, yo iba a contarles cosas de grafos y vi que no era cosa de que mis hijos se estuvieran súper estimulados ni nada de eso, sino que a los niños les gustan los grafos y de hecho, más de una vez y más de cinco y más de diez, cuando doy talleres de grafos hay niños y niñas que son de los que entran así como apartados de la clase porque los tienen como apartados, como apartados pero sin el como, porque son niños que no se suelen portar bien en clase y luego resulta que son niños muy despiertos o niñas muy despiertas y empiezan a razonar, ¿no? Y tengo anécdotas muy tiernas y durillas, ¿no? De niños que se vienen arriba y luego cuando sale, pues dices, ese niño es un crack y te dices, ese niño es un hijo, es un hijo de su familia. No, es que el niño es la sala. Bueno, pues esta es la primera vez que fui a hablar de grafos a la clase de mi hijo y esa es la hora del recreo. O sea, no, se movieron de la pizarra pero ni ellos ni los que estaban sentados en las, en sus mesas. Yo les había contado algo que ahora haremos referencia que no se puede encontrar un grafo sin cruces, bueno, un mapa que necesite cinco colores, ahora lo voy a contar un poco y entonces, pues alguien de la clase de Salvador me hicieron una pregunta maravillosa, alguna luego la vamos a referencia maravillosas, o sea, preguntas que mis alumnos no me han hecho y mis alumnos no son tontos, quiero decir, son alumnos muy brillantes pero no tienen esa curiosidad. La curiosidad cuando cuento algo negrótico lo que me preguntan es pero eso no gana el examen, ¿no? Ese es su miedo y ese miedo, esa ansiedad que tiene mis alumnos, mis alumnos son muy buenos, muy brillantes la mayoría, pero están con delante de mí lo que tienen es miedo porque yo soy la profesora pero los niños hacían una pregunta fabulosa, es que nunca me habían hecho en clase, o sea, que entre otras, bueno, dije, no hay ningún mapa que necesite cinco colores, me dijeron, ¿los ha aprobado todos? Otra vez la misma pregunta, o sea, ¿cómo afirmas eso? Así por la cara, ¿no? Y la demostración de tres de los cuatro colores ha costado casi un siglo, no se le va a comprar a un niño una práctica interprimaria, pero quiero decir que les gustaba mucho y esta otra fotografía, esto es de hace dos semanas, esos son niños de segundo de la ESO, de segundo de la ESO y esa es la hora del recreo, o sea, no se fueron, de hecho ya al final la profesora dijeron, también cinco minutos, comemos el bocata, porque si no, no pueden comer el bocata en la clase porque no se pueden quitar las mascarillas, tienen que salir fuera y yo lo que había contado era grafos y los niños querían saber más, 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 más y son problemas que no son fáciles, es más difícil que dividir por tres cifras, pero más interesante. Bueno, vamos a, entonces voy a contar lo que es un grafo, un grafo es un objeto matemático muy bonito que se suele representar así con puntos y rayas, por eso el libro se llama Matemáticas con puntos y rayas, los grafos no son puntos y rayas, los grafos son ideas, si queréis, abstractas, algunas veces son puntos y rayas cuando lo hacemos en un circuito o algo así, pero no tienen por qué ser puntos y rayas, pero lo representamos con puntos y rayas. Entonces, los puntos representan objetos, los puntos les hemos llamado vértice o nodo, objetos, personas, el conjunto de objetos o de cosas o de individuos que queremos estudiar y ahora el segundo conjunto lo forman unas rayitas que llamamos aristas, que lo que son las aristas son parejas, o sea, lo que hacen es unir esos puntos entre sí de alguna manera. Por ejemplo, aquí ahora mismo hay un grafo en el aire, aunque no lo dibujemos, puedo poner un puntito por cada uno de vosotros en una pantalla, pongo un punto con cada uno de vuestros nombres y ahora digo, voy a unir a dos de vosotros si cada uno conoce el número de teléfono del otro. ¿Vale? Eso sería un grafo, está aquí, volando, habría mucho, con el mismo número de pie, el DNI termine en la misma cifra, o sea, todo eso nos daría en grafo, ¿no? En el caso de los zapatos con el número de pie o de los DNI, pues nos darían grafitos, ¿no? Los que acaban en el 1, los que acaban en el 2, los que tienen el 39, sobre el mismo conjunto de puntos hay muchos grafos diferentes, muchas rayitas, las rayitas dependen de qué quieres estudiar, ¿no? Si es lo de los teléfonos que hemos dicho, pues me daría una idea de las relaciones sociales que hay aquí, a lo mejor de quién ha traído a quién, podría intentar. El grafo que yo creo que todo el mundo, el grafo más famoso que puede haber en el mundo, más popular, puede ser Facebook. Facebook es un grafo donde los usuarios son puntos y dos usuarios de Facebook están unidos con una rayita si son amigos de Facebook. Ese es un grafo, yo creo que el más famoso ahora mismo, que tiene del orden de 2.000 millones de vértices, que es lo usuario que tiene, pero que todo el mundo entiende cómo va. Eso es un grafo. Facebook es un grafo, lo que pasa es que no está dibujado, de hecho, es casi inmanejable. Se maneja, pero utilizando estadística y tal. Y las otras redes sociales, para los más jóvenes que me han mirado así como diciendo que es Facebook, ¿no? Pues como Instagram, pero para los carrozas. Y para los que somos nosotros, los boomers, ¿no? Lo que digo. Pues Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, estas, no hay rayitas, hay flechitas, porque ahí hay seguimiento. En Facebook, si tú eres amigo de alguien, pues ya sois amigo para siempre. O sea, no hay seguimiento. Mientras que Twitter, tú sigues a gente que no te sigue o al revés, entonces se representa con rayitas. También son grafos, ¿eh? Son grafos dirigidos porque tienen dirección las aristas o digrafos, de grafos dirigidos, tampoco nos matamos el nombre, y se estudian igual. Y en el libro se habla de digrafos, pero me voy a quedar con los grafos porque esta es una charla que no puede ser mucho más larga. Y un concepto, se ven muchos conceptos sobre grafos, pero el único que voy a utilizar hoy que necesitáis saber es el de la valencia de un vértice. Que la valencia de un vértice, los vértices son los puntitos, se llaman vértices o nodos, yo normalmente le llamo siempre vértices. La valencia de un vértice es el número de aristas que salen de él. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este vértice de aquí, donde está la flechita, pues su valencia es tres, porque salen tres rayitas. Ya está, muy fácil todo, ¿verdad? Y además no me podéis decir, ¿está bien esa mala matemática? Porque esto no lo he estudiado nunca. Bueno, no sé, hay un experto en teoría de grafos en la sala, ¿vale? Este tiene Valencia 2, este tiene Valencia 1, digamos que la valencia en Facebook es cuántos amigos tienes, cuántas rayitas salen de ti, ¿vale? Bueno, pues con esa idea en la cabeza de enseñar grafos, es como nace el grafo, ¿cómo se llama el libro? En busca del grafo verdido y, por supuesto, está ilustrado de una manera maravillosa por Raquel García el de Molins. Yo tengo que confesar aquí, ella lo sabe, que muchas veces cuando soy profesora de la universidad, tengo que hacer muchas cosas, cuando me canso, digo, yo no voy a hacer más divulgación, porque la divulgación esa es la voz más débil, es lo único que puedo renunciar de mi carrera, a los otros no puedo, soy funcionaria del Estado. Pero, entonces, pienso muchas veces, si dejo de escribir, Raquel dejará de dibujar y como me gustan tanto los dibujos de Raquel, yo se lo digo, muchas veces, sigo divulgando para que tú no dejes de dibujar. Es una exageración, pero lo digo cuando estoy cansada. Bueno, pues en el libro vais a encontrar que todos los capítulos tienen un nombre de película, ¿por qué? Pues no hay ninguna razón, me dio por ahí, como se suele decir. Yo, cuando buscamos el título del libro, pusimos en busca de grafo perdido, me hizo gracia, y luego dije, pues, vamos a poner el nombre de película a todos los temas. Entonces, si alguien tiene duda de qué va el tema, pues en la introducción del libro se dice, el puente sobre el río Quay va sobre el problema que dio origen a la teoría de grafos y que igual os suena que es el puente de los, el problema de los puentes de Kennedy, pero este sí es, yo creo que es el problema de la teoría de grafos más popular, más divulgado del mundo mundial y yo le tengo un cariño especial porque con él nació la teoría de grafos. Antes de esto, que sepamos en lo que ha llegado a nosotros, la documentación que tenemos a lo que sabemos de la historia, este es el primer problema que se resolvió con un grafo en el siglo XVIII, esta es Kennedy, es una ciudad que ahora se llama Kaliningrado y que tenía, bueno, que tenía y que tiene esa orografía, eso no ha cambiado, bueno, esto es un dibujo de Raquel Wu, pero que tiene más o menos esa pinta, tiene una parte del norte, una parte sur, una parte este y una isla en medio y en aquella época, ya por 1700 y pico, tenía siete puentes, ahora no puedo decir nada porque luego hay un concurso, ¿vale? Bueno, pues la pregunta que se hicieron en Kennedy's Bear es, ¿se puede dar un paseo por Kennedy's Bear pasando una vez y solo una por todos los puentes? Es eso. Entonces, de hecho, tenemos algunas maquetas cuando vamos a la Fierta de la Ciencia que lo que tienen son puntillitas en los puentes y los niños con cuerdas intentan hacer el recorrido, o sea, que se puede jugar mucho con esto. Y yo a los niños les dejo que jueguen y que intenten descubrir que no tienen, que no puede ser, ¿vale? pero eso ya lo había y muchas veces te dicen no puede ser porque, bueno, ahora lo vamos a ver. Y esto, Euler, Leonard Euler, que es uno de los matemáticos, fue uno de los matemáticos más prolíficos de la historia de las matemáticas, fue el que dijo, o lo voy a pintar un grafo. Vamos, no le llamo grafo porque todavía no existían, pero lo que hice es poner un punto por cada una de las zonas de la ciudad, norte, sur, este e isla y una rayita por cada puente. Y entonces, ahora la pregunta era, en lugar de, ¿te puedes dar un paseo por Kenisberg pasando una vez y solo una por todos los puentes? La pregunta se traduce en, ¿puedes hacer ese dibujo sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces por la misma línea? Esa es la pregunta de Euler. Y hay dos opciones de pregunta. Una es, empezando y terminando en el mismo sitio, que sería salir de tu casa, pasearte por Kenisberg por los siete puentes y volver, sin repetir puente. O, empezando y terminando en distintos puntos de la ciudad. Bueno, por lo que demostró Euler y los niños si lo pueden intuir porque, bueno, Euler demostró que solo se puede hacer empezando y terminando en los mismos puntos si todos los vértices tienen una valencia par. Si todos los vértices tienen una valencia par, tú puedes hacer ese recorrido, que no es solo para los puentes de Kenisberg, sino para cualquier dibujo que queráis hacer con niños. De hecho, le ponéis este, le diréis, píntalo, y lo tenéis entretenido mucho tiempo porque no se puede. Píntalos y levantar el lápiz de papel y sin pasar dos veces por la misma rayita. Si todas las valencias son pares, se puede empezar y terminar en el mismo vértice, o sea, salir de tu casa, pasearte por el grafo y volver sin repetir aristas y si todas las valencias son pares menos dos, entonces lo puedes hacer pero tienes que empezar en un punto y terminar en otro de la ciudad. ¿Vale? Como veis, los puentes de Kenisberg todas son impares. ¿Vale? Y el de arriba tiene valencia tres que es impar, cinco que es impar, lo estoy explicando porque hay niños más pequeños en la sala, tres que es impar y tres que es impar, o sea, que esto no es que lo dibujen. ¿Vale? Pero los niños cuando le dicen vamos a intentarlo, le dicen y entonces cuando ven que aquí hay tres te dicen no puede ser porque no puede volver. Y es verdad, no puede volver, o sea, cada vez que aparezca una eriza tiene que volver a la... Entonces ellos no te dicen es que es impar pero te lo están diciendo. O sea, que ellos ya intuyen, hombre, no demuestran el problema de Eulio porque si no la que se cae en pared soy yo, pero intuyen. ¿Cuál va a ser el resultado de Eulio? Bueno, pues esto que es un juego y que ahora podemos hacer, de hecho, lo que yo hago es ponerle distintos grafos, algunos se pueden pintar, otros que no, enseñarles a pintarlo cuando se puede porque luego hay que dar un algoritmo y un algoritmo es una receta y en el libro se da. una vez que te han dicho si se puede ¿cómo lo hago? Pues nosotros enseñamos cómo hacer el recorrido y como digo, esto es una cuestión que parece un entretenimiento para la gente de Kennisberg en el siglo XVIII y para los niños en un taller pero esto es fantástico para diseñar la ruta de un camión de la basura sin que pase dos veces por la misma calle porque no queremos que pase dos veces por la misma calle entonces hacemos un grafo por las calles que tienen contenedores como aristas los vértices son los cruces de las calles y te interesa pues que el camión de la basura haga un recorrido por el barrio por el pueblo por donde sea sin que repita dos veces la calle porque molesta porque hace ruido consume más gasolina más tiempo y deja más huella de CO2 o sea que todos estos problemas al final siempre se cuentan como anecdóticos pero tienen aplicaciones reales en la vida real este es el primero que aparece bueno mentira este es el primer problema de la historia de la teoría de grafos que resolvió Euler a partir de ahí empezó todo pero es el capítulo 12 y hay un capítulo donde aparece donde se habla de esta película que no sé si la han visto bueno no me gustó especialmente yo fui a verla porque me dijeron salen grafos y vamos me faltó tiempo por poco me dejó los dientes corriendo para ir a ver la película efectivamente esa película no sé si la han visto voy a contar un poco del principio no es spoiler para los más pequeños si no la han visto esta película pues esta pizarra está se supone bueno se supone está ambientada la película en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el MIT y esa pizarra es una pizarra que está en los pasillos del MIT es una cosa muy americana en alguna universidad española también la hacemos poner problemas en la pizarra para que el que pase se entretenga y tal ahora lo que pasa con el Candy Crush y esas cosas pues la gente va mirando pero antes no había esas cosas y nos entreteníamos mirando problemas que la gente iba dejando por las pizarras cada uno hace lo que puede y bueno pues esta será la pizarra del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts ese problema lo ha puesto un señor un actor que se supone que es bueno el profesor se supone que es que es una película todo se supone que es el profesor es un medalla fields que es un premio de matemáticas de lo más prestigioso hay dos la medalla fields y el premio abel pues el fields y lo deja para los alumnos más brillantes bueno sabéis ¿no? el MIT es un centro de reconocido prestigio donde van estudiantes muy buenos y entonces el problema se queda ahí un montón de tiempo nadie lo resuelve y un día parece resuelto ¿vale? entonces están todos convulsionando porque han resuelto ese teorema y me parece de tener muy poca vergüenza o sea te has gastado ¿cuánto ha cobrado Robin Williams? vamos a ver ¿cuánto le ha dado a Robin Williams? ¿cuánto le ha dado a Matt Damon por la película? no podía haber contratado a un matemático por 500 dólares o menos por 200 te lo hago yo que pusiera un problema que de verdad fuera un problema de teoría de grafos ese es un problema de teoría de grafos pero que voy a resolver con los niños de la sala o sea que no tiene ningún sentido que ese sea un problema yo salí tú indignada con mi hermano pequeño que es ingeniero tiene que ver dentro de la familia y digo no me lo puedo creer qué poca vergüenza digo no me puedo creer no sé cuánto la tal dice ¿cuánta gente se va a dar cuenta de esto? digo todos los que hacemos teoría de grafos dice repito ¿cuánta gente se va a dar cuenta de esto? bueno para que veáis que no han cuidado para nada las matemáticas ese es el problema aquí lo tengo yo ahora veis que hay un grafito ahí arriba un grafo pequeño no una piedra un grafito ¿vale? este es el grafo y la primera vamos a responder la primera pregunta solo porque las otras hay que saber multiplicar matrices que es una cosa que se aprende en bachillerato y aquí hay niños que no han ido al bachillerato ¿vale? pues lo que te preguntaban en la primera pregunta de esa pizarra es pero las demás o sea bueno voy a hacer esta es escriba usted la matriz de adyacencia de ese grafo ¿vale? que es una oh qué difícil bueno la matriz de adyacencia de un grafo para esto lo pueden hacer los niños pequeños porque yo lo hago siempre con niños es como jugar a los barquitos ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es ¡ay! ¡uy! ¡espoiler! ¿sabéis visto? aquí el uno con el uno pues donde va el uno con el uno uno a uno aquí tengo que escribir un número el número de aristas que salen del uno y llegan al uno que serían en este caso cero ¿ves? ya lo ha dicho un niño hombre y ahora ¿cómo te llamas? hombre Roberto ¿roberto? venga vamos a seguir Roberto el uno con el dos uno o dos tienes que poner tantas rayitas como vayan del uno al dos ¿cuántas rayitas van del uno al dos? una ¿ves? tú no estás en el MIT ¿verdad? y del uno al tres ¿cuántas rayitas van? el dos no del uno al tres directamente no ninguna cero cero ¿está contando el camino? cero por ahí otra vocecita por allí que es de ¿de quién? ¿cómo te llamas? ¿Mari? Ari el uno tres cero y el uno cuatro Ari o Roberto del uno al cuatro ¿cuánto van? una y del dos y del dos al tres por ejemplo ¿cuánto van? dos ya pues ya está terminamos de rellenar yo os podéis ir a la MIT ¿tenéis dinero? para matrícula es todo lo que necesitáis bueno esta es la matriz de adyacencia lo que puede ser que nosotros porque no se note que la hacemos así le quitamos los cuadraditos y le ponemos paréntesis y parece que es una cosa muy difícil pero es eso la puede hacer un niño esa es la matriz de adyacencia y a partir de la matriz de adyacencia de un grafo con números o sea esta es la parte en que digo la matemática no son solo números y rayas y luego que es la parte interna la parte con la que trabaja el ordenador porque el ordenador no tiene intuición para trabajar con puntos y rayas no ve no percibe sino hay que darle numeritos y así lo hacemos y luego las otras preguntas que se le hacen en esa película pues son lo que hay que saber es multiplicar esas matrices unas por otras que se multiplican pero bueno que no que es una cosa que se aprende en machillerato que hay niños que no saben pero que no es complicado no es para hacerlo en el MIT ¿vale? bueno pues aquí está este señor con su problema y por eso el capítulo 5 de este libro que tiene nombre de película se llama Matrix y está dedicado a las matrices de adyacencia y esta es una fricada que yo le pedí a la editorial y como estaba tardando mucho yo creo que dijeron venga sí para adelante era escribir el capítulo en rojo entonces este capítulo está escrito en rojo ¿por qué? pues la fricada de que se llama Matrix entonces no sé si habéis visto la película Matrix pero te dan dos píldoras una azul para que sigas viviendo en el mundo como si nada hubiera sin saber lo que está pasando de verdad de estar en el mundo como mucha gente en modo usuario sin preocuparse como funcionan las cosas o estar en el mundo entendiendo el mundo que era la pastilla roja ¿no? entonces esto es una invitación a que por un momento os salgáis de los puntos y rayas y os metáis en el fantástico mundo de los números que están en Matrix en la Matrix de los grafos y yo creo que cualquier persona con más de 10 o 11 años puede seguirlo hay que seguirlo por lápiz y papel pero se sigue y en la introducción del libro se cuenta una cosa que es real yo venía haciendo este capítulo en el AVE de Madrid a Sevilla iba o yo soy de Sevilla no sé si lo he dicho y había un señor a mi lado así joven un poquito más mayor que yo y me dijo ¿qué entretenido está usted? pues yo estaba con las matrices haciendo flechitas yo hago los dibujos y luego Raquel los digamos los vuelve a hacer ella bonito pero primero solo tengo que hacer yo en feo y el hombre me vio muy entretenida y dice ¿qué está haciendo usted? que está tan entretenida digo estoy multiplicando matrices ¿quiere que le enseñe? y me dijo que sí y le enseñé le enseñé que el producto de matrices no es conmutativa todo con matrices de adyacencia con unos y cero y el hombre pues no hasta que vinieron los sanitarios estaba bien el hombre en serio luego se puso el mutonto en serio el hombre se puso e incluso me dijo ¿me puede poner otra? y así que yo estaba dibujando matrices con mi tableta y este señor se fue con todos sus papeles y dice ¿verá cuando le diga a mi nieto que he aprendido múltiplicas matrices? así que si tenéis algún conocido en Córdoba que pues se bajó en Córdoba que dice que una señora loca le enseñó múltiplicas matrices saber que soy yo y que él me lo estaba pidiendo o sea me estaba provocando ponme otro humor o sea que lo de que el hombre aprendió sobre la marcha cualquier persona se puede leer el capítulo 5 en rojo que es Matrix voy a ir que me enrollo mucho el primer capítulo se llama El guateque y los más jóvenes dirán ¿eso no es una película? pues sí sí es una película aunque no la conocáis porque es una película un poquito antigua bueno muy antigua no es del 68 1968 y es muy divertida muy muy divertida supongo que hay gente en la sala que la habrá visto ¿no? Peter Sellers es una locura de película a mí me pone un poquito nerviosa pero es muy divertida y es el primer capítulo porque bueno lo que se cuenta en el libro es vamos a empezar con una fiesta y vamos a empezar con una fiesta por varias razones porque es guay no hace falta que leaí el texto ahora lo cuento yo que hay mucho texto porque es guay empezar con una fiesta y porque yo siempre empiezo siempre todos los años cuando llego a la clase de teoría de grafos el primer día en segundo grado o sea segundo curso de los grados de informática siempre digo os voy a poner un problema y hola soy Clara Grima soy la profesora de bueno no se llama materia de grafos o la asignatura se llama matemática discreta pero da igual soy vuestra profesora y quiero que resolváis este problema que ellos me dicen pero si no sabemos nada y yo sabéis leer pues vamos a resolverlo y solo hay que saber leer y os cuento el problema para que no leáis lo he puesto pero pero para que no tengáis que leer Alicia y Blas es un problema es una situación prepandémica Alicia y Blas son una pareja que van a un guateque que es una fiesta para los que nunca hayan oído la palabra con otras cuatro parejas y cuando llega se saludan todos ¿vale? y se saludan como nos saludamos nosotros alguna gente le das un beso y otra gente pues le das la mano en función de lo que te apetezca te dar besos o de lo cariñoso que seas o yo que sé o viene resfriado o con COVID y no le queda beso a nadie lo que fuera ¿vale? entonces todos se saludan y en un momento determinado del guateque Blas que le encanta esto de los acertijos dice oye vamos a hacer una cosa ahora cada uno de vosotros vais a escribir en un papelito a cuánta gente le disteis la mano al llegar o sea saludasteis con la mano no con besos todos se saludaron ¿eh? y lo escribís sin que yo lo vea y claro pues ahí hay gente pues a lo mejor que besó a todos y puso cero no le dio la mano a nadie o gente que no dio beso a nadie porque no le gustaba beso tanto su derecho y solo dio la mano o gente que pues hizo una cosa u otra el caso es que los nueve personas son cinco parejas Alicia su pareja también está contada ahí yo también pueda todos escriben en un papelito a cuánta gente le dio la mano al llegar y lo pliegan y tal lo meten en una bolsita lo estoy novelando un poco y luego lo abre y pone ahí los nueve papelitos y los nueve números son todos diferentes ninguna persona ha repetido el número que ha puesto todo el mundo le ha dado la mano a un número diferente de personas y la pregunta lógicamente es ¿a cuánta gente le había dado la mano Alicia? lo voy a resolver ¿no? ¿vale? porque vamos un poco tarde porque ya me he enrollado mucho con el principio bueno pues vamos mis alumnos siempre mis alumnos son muy alumnos brillantes pero cuando ven una cosa así y además el primer día de teoría de grafos que no lo han visto en teoría de grafos normalmente algunos sí lo han visto en Stalmat en los programas de estimulación de talento matemático que aquí tenéis uno ¿no? que hacía la mancha y le suenan los grafos pero normalmente no han visto los grafos y siempre me dicen cuando digo ¿a cuánta gente le da la mano y dice eso es una troleada eso no se puede resolver no tiene datos digo si se puede resolver faltan datos digo no falta leer y vamos a leer porque está todo ahí ese es el primer problema que enseña muy bien la filosofía de grafos y yo creo que es un problema hay muchos que sirve para explicar qué son las matemáticas porque ya lo decía Arantz al principio no puede ser que haya niños que le tengan miedo a las matemáticas no puede haber que haya niños y niñas pequeñitos que se pierdan una obra de arte tan bonita una obra tan humana y tan bonita como son las matemáticas pues esto explica qué hace la matemática que no va a hacer cuentas solamente es claro que hacemos cuentas todo el mundo hace cuentas los peluqueros los carniceros todo el mundo hace cuentas hasta los futbolistas pero nosotros además resolvemos problemas bueno pues vamos a pensar vamos a buscar las pistas ¿no? como si fuéramos así unos detectives privados ¿cuál es la pista más llamativa? pues la pista más llamativa es que los nueve papelitos todos eran diferentes bueno pues vamos a intentar adivinar qué números pusieron los invitados al guateque entonces vamos a pensar ¿no? el número más pequeño que podía aparecer en aquellos papelitos ¿cuál era? el cero que correspondería al besucón o a la besucona que no ha dado la mano a nadie ¿vale? y el más grande si eran diez el nueve ¿vale? bueno eso son y ya está porque nadie va a poner un once porque la gente era seria y tal y esto entonces ahí tenemos diez números pero nosotros solo tenemos nueve invitados uno sobra ¿y cómo se yo lo que sobre? pues si lo sabe porque si piensas un poco uno de esos números no tiene sentido que alguien lo pusiera el nueve ¿por qué? porque nadie saluda a su pareja o sea si alguien saludó a nueve personas saludó también a su pareja tú cuando llegas a un guateque y otras cuatro parejas saludas a ocho no saludas a tu pareja ya lo traes saludado a tu casa o no porque venís enfadados pero no lo saludas cuando llegas a la fiesta porque entonces todo el mundo se da cuenta bueno pues estos son los números o sea que ya sé que ponía los números ¿ves? como estaban todos los datos ahí ahora un grafo parece que venía aquí a hablar de mis grafos pongo las diez papeletas bueno Blas que está identificado y las otras nueve papeletas y lo único que tengo que saber es tengo los numeritos tengo que saber debajo de qué número se ha escondido Alicia su pareja ¿vale? y para ello lo que voy a hacer es pintar el grafo de los saludos con la mano o sea voy a unir a cada punto con todos aquellos con los que se dieron la mano y como nosotros soy el más educado que había alumno pero no lo decís primero uno y si tú ¿qué sabes quién le dio la mano a quién? digo sí lo sé ya verás cómo lo sé porque del vértice ocho del vértice ocho le ha dado la mano a ocho personas o sea va a ser un vértice de Valencia ocho van a salir ocho rayitas y fuera del ocho hay nueve puntos o sea que lo tengo que unir con todos menos con uno ¿con cuál no lo uno? por el cero que tiene Valencia cero cero es el besucón no le dio la mano a nadie luego sí que sé quién le dio la mano al ocho y sé más cosas ¿qué puedo deducir de ese grafo tal y como está? porque yo soy un humano y tengo intuición ¿por qué no le dio la mano al ocho al cero? porque era su pareja el cero es una persona a la que tú no le has dado la mano digo al cero el ocho no tu pareja tu pareja es alguien al que tú no le das la mano el ocho le da la mano a todo el mundo menos al cero pues el ocho venía con el cero son parejas luego dos sospechosos menos ni Alicia Alicia no es ni el ocho ni es el cero porque ellos dos vinieron juntos y ahora voy a pintar las rayitas del siete que lo puedo unir con todo el mundo menos con el cero que no se une con nadie ni con el uno porque el uno ya ha agotado su valencia ya tiene su rayita entonces bueno hemos puesto el ocho y el cero en rojo para ver que viene en vestido el mismo color como lo han jubilado alemanes pues no perdón ya sea quien le dio la mano el siete y también sé más cosas que el uno es su pareja claro porque el siete o sea cualquier persona la pareja de cualquier persona es alguien de los que no les da la mano pues el siete le da la mano a todo el mundo menos al cero y al uno uno de los dos su pareja como el cero venía con el ocho y esto es del siglo XX no hay tanta moda en este de poliamoridad pues el siete venía con el uno y ahora el seis lo puedo unir con todo menos con el cero ni con el uno ni con el dos que ya ha saturado su valencia ya tiene sus dos rayitas luego el seis ya pongo el siete y el uno en azul como pareja que se visten del mismo color y ahora ya sé a quién le dio la mano el seis esas son las seis rayitas del seis y también sé que el seis vino con el dos porque el seis le da la mano todo menos cero el uno el dos ya sabéis quién es Alicia ¿no? ¿Quién es Alicia? El cuatro porque ahora el cinco se puede unir con todos menos con el cero ni con el uno ni con el dos ni con el tres porque el tres ya ha agotado su valencia tiene sus tres rayitas luego el cinco le da la mano a todos ahí están las cinco rayitas menos al cero al uno al dos y al tres uno de ellos tiene que ser su pareja como los otros ya están emparejados la única opción es que el cinco viniera con el uno perdón con el tres y que Alicia estuviera escondida desde el cuatro o la ley vale o sea que sí que se puede resolver y ya está resuelto luego también lo que se ve vemos en el libro por ejemplo son muchas propiedades que bueno estos los niños también lo resuelven voy a ir cortando es fijaos que Blas y Alicia que Valencia tienen los dos cuatro son la única pareja del Goatec qué bonito que han coincidido en el número de saludos con la mano es bonito ¿verdad? súper amoroso ¿sí? pues no tiene que ver con la propiedad pero eso compré el libro ya veréis porque Alicia y Blas tienen la misma valencia y que no tienen nada que ver con el amor sino con la teoría de grafos voy a pasar esto rapidito porque hay una pregunta en el en el cajud en el examen no es un cajud y lo terminamos aquí otra de las cosas que se bueno lo que le estaba contando a esos niños de quinto de primaria era el teorema de los cuatro colores que es un teorema que dice cualquier mapa se puede colorear usando como máximo cuatro colores ¿qué significa colorear un mapa? un mapa político pues las provincias que están pegadas unas con otras le damos distintos colores porque si yo pinto del mismo color dos provincias que comparten fronteras se pierde información porque cuando tú colores un mapa lo que está dando es información gráfica entonces si pongo Badajoz y Cáceres del mismo color parecen una misma provincia porque están pegadas o Sevilla y Córdoba bueno pues yo llegué a clase de mi hijo y dije cualquier mapa puede colorearse usando como máximo cuatro colores lo primero bueno esto que tiene que ver con grafos pues si tienes un mapa que tiene que ver esto con los grafos si tienes un mapa de provincias real o ficticio este es ficticio puedes poner un punto un nodo un vértice por cada una de las provincias y ahora unes entre sí a los nodos de las distintas provincias si las provincias en cuestión comparten fronteras ¿vale? pues por ejemplo este que está aquí no, faltó una nariz aquí ay, me faltó una nariz mira que llevo tiempo haciendo este grafo bueno voy a coger otro este que está aquí solo comparte frontera con este y este que está aquí comparte frontera con este con este con este con este me acabo de dar cuenta que faltó una nariz luego lo uno con él ¿vale? dos provincias se unen sus vértices se unen si comparten la frontera y ahora de lo que se trata el problema de grafos es darle color a esos puntitos de forma que dos puntos que estén unidos con una rayita tengan distinto color esa es la única norma que es la misma norma que la de los mapas provincias limítrofes colores distintos para que la información sea real ¿no? pues en el grafo igual vértices pegados por una rayita unidos con una rayita colores distintos y una vez que has resuelto el problema nunca vais a necesitar más de cuatro colores nunca para ningún mapa real ni para ningún mapa ficticio y una vez que tenéis pintado el grafo pues pintáis las provincias según el color que le ha tocado ¿vale? ese es el mapa de los cuatro colores y yo le dije eso a los niños pero no dije como máximo fijaos que en el enunciado del teorema dice usando como máximo como era niño quinto de primaria dije yo a la realidad solo dije cualquier mapa se puede usar colorear usando cuatro colores y ya saltó la primera manita y dijo eso es lo que yo dije y la primera manita de los niños y si es una isla digo pues tiene razón una isla solo necesita un color digo es que en realidad lo he dicho mal es como máximo o sea que yo me creía que los niños era cortito la que era cortita era yo porque los niños rápidamente me cogieron el fallo y dijo mira de hecho Andalucía que es mi comunidad autónoma nuestra comunidad autónoma solo necesita tres colores con tres colores se pinta el mapa de Andalucía o sea que hay mapas que necesitan un color mapas que necesitan dos colores mapas que necesitan tres colores mapas que necesitan cuatro colores pero es imposible dibujar un mapa que necesite cinco colores ni real ni imaginario pues la segunda pregunta lógicamente es ¿Y España? ¿Necesitan los cuatro colores? Digo ¿España necesita los colores por culpa de Cuenca? No esto es esto que a mis alumnos le hace más gracia cuando digo lo de Cuenca pero vamos también vale Valladolid pero como estamos casi a la mancha digo por culpa de Cuenca ¿por qué? porque Cuenca tiene una propiedad especial que nos obliga a usar cuatro colores y es que Cuenca está rodeada por un número impar de provincias entonces si empezamos a colorear las provincias que están pegadas a Cuenca pues por ejemplo robo verde robo verde robo verde ya me ha pasado ¿no? cuando llegas a Madrid pues que ya has cerrado para cerrar ese ciclo necesitas un tercer color porque no puedes usar el rojo ni el verde porque es impar si fuera par se habría cerrado bien pero como Cuenca y Valladolid y otras provincias tienen un número impar pues alrededor de ellas van a necesitar tres colores para cerrar digamos el círculo alrededor de ella más el suyo cuatro o sea que Cuenca no se puede colorear con menos de cuatro colores por culpa de Cuenca y la siguiente pregunta fue buenísima es ¿por qué solo cuatro colores? y esta pregunta es muy profunda nunca me la habían hecho porque una niña bueno este es el capítulo 15 Madagascar no se cuenta todo eso porque yo usé la película de Madagascar en aquel momento una niña dice ¿qué manía hay? ¿por qué quiere solo cuatro colores? cuanto más colores ponga más bonito es y decía otro es verdad y además la caja por lo menos siempre trae seis pero es muy profunda la pregunta esa señora no nos está contando para qué sirve lo que está haciendo y tiene mucha utilidad o sea en realidad yo les estaba hablando de un problema de optimización matemática muy fuerte lo que pasa es que solo estaba contando la parte digamos la cáscara lo que estaba por fuera pero en realidad cuando los matemáticos intentamos dibujar los grafos con el menor número de colores posible estamos distribuyendo y optimizando recursos pues por ejemplo yo se lo conté os tenéis que comprar el libro para verlo pero os voy a poner un ejemplo imaginaos que tenéis que organizar una boda y que hay gente que no se habla entre la gente que va al banquete pues imagínate que hay ocho personas que son latosos ¿vale? el resto de la gente lo puede colocar como tú quieras pero hay ocho que te quitan el sueño porque entre ellos hay problemas ¿vale? entonces una solución es decir uno en cada mesa y estropeas ocho mesas porque tienes ocho invitados en este caso y como dice mi suegra para estropear ocho familias estropeamos solo una bueno yo lo hice con dos cuando se casan dos que son bueno uno en cada mesa te dice tú que no vas a estropear ocho mesas porque al fin y al cabo los latosos aunque estén con gente que no conocen al final es la lata vamos a intentar hacerlo con el menor número de mesas posible bueno pues ¿cómo lo hacemos? pintamos un grafo ahora de incompatibilidades no un grafo de amiguitos sino un grafo de enemigos ¿no? imagínate que tu tía Ana no se habla con tu exnovio ni con la chari pues la une con tu exnovio y con la chari a tu exnovio lo une con la tía Ana y con tu jefe y con ese que pudo ser que él siempre ha asustado a un mujer y tal haces ese grafo de incompatibilidades los coloreas con el menor número de colores y ahora ¿cuántos colores hay? cuatro ¿no? pues estropeas cuatro mesas en la mesa roja pones a tu tía Ana y ese que pudo ser porque si están los dos en rojo es que son compatibles en la mesa verde tu exnovio con tu prima la moderna y así sucesivamente se puede hacer mejor se puede hacer con tres y los niños este grafo lo hacen con tres y no se puede hacer con menos de tres porque ahí hay un triángulo tu jefe ella y ese que pudo ser forman un triángulo un ciclo en par como lo de cuenta y necesita tres colores ¿vale? o sea que lo usamos para banquete no lo usamos para distribuir por ejemplo mercancías que no pueden que son incompatibles para ir en el mismo camión no lo hacemos con banquete o para distribuir las guardias en un hospital para distribuir bien al personal por ejemplo por especialidades o para hacer horarios en las universidades o en cursos sobre todo en cursos de doctorado en cursos que puede haber alumnos que no tienen como se dice una matrícula estándar sino que pueden ir picoteando pues hay muchas veces hay un problema con los horarios que se resuelve muy bien con teoría de grazos bueno vamos a pasar a esta última parte porque ya es el final y primero de hacer esto eso ya lo compréis en Google o lo buscáis en Google yo lo he escrito todo en Google siempre bueno pues eso es todo lo dejamos por aquí porque ya me he pasado una hora y me ha hecho un poco largo y ahora lo que sí bueno ahora venía muchas gracias y como ya ha dicho Arantxa y gracias el futuro se escribe con M de matemáticas y M de mujer y vamos a pasar necesito María José porque hemos preparado un pequeño tengo que levantar vamos a tener que hacer más preguntas desde aquí porque yo tengo de aquí ah vale vale tú te pones sí sí voy a poner la mascarilla vamos a ir para que se haga la grabación el que yo y ya ah bueno yo aquí al lado aquí yo bueno si alguien no quiere los libros se puede ir ya esto tiene que concursar esto no es obligatorio bueno he traído he traído cuatro libros con cuatro calculadoras de Casio cortesía de Casio la calculadora esto cortesía mía entonces está el libro nuevo el de la epidemia que es de 2017 este alguna vez dice aprovechando la coyuntura yo el de 2017 campeón antes de la pandemia este y este que es muy chulo también es muy bonito muy bonito también por las ilustraciones de Raquel que hay ahí de todo es como canapés y este que es el más cercano para niños porque son cuentos cuentos de marquís y sumar aventuras entonces como hay cuatro si os parece como va a parecer porque lo he diseñado yo no el que queda primero elige luego el segundo elige como a mí me gustan mis cuatro libros no los puedo poner primero, segundo, tercero y cuarto porque para mí todo tiene un valor especial así que el primero elige el libro que quiere y el segundo y los demás el segundo o segundo ya sabéis bueno pues empezamos a ver algunas no son de la charla pues la contestaré a la tarde si no está a tiempo a ver si se capa yo estoy tapando la pantalla ¿verdad? lo voy a poner ahí al lado como ya no, así no me gusta ¿a que te lo haces como una presentación? sí yo creo que esto te va a gustar si funciona a ver para para los habituales es que Cajut lo han hecho de pago que han hecho Cajut de pago no podemos jugar con la herramienta de siempre entonces vamos a hacer un experimento con una diferente que también es de pago pero como yo también soy funcionaria pública y mi universidad la paga pues la usamos ¿vale? entonces ya está pagado entonces la cosa es la siguiente tenéis que escanear ese código QR con el móvil espero que sí ¿llega? ¿llega? está pensado para las clases para las aulas grandes o sea que y cuando salga el cuadrito de hola tecleáis maridajes da igual mayúsculas que minúsculas no reconoce le da lo manito vale vale ¿os dice que no está disponible? sí dice bien ¿sí se puede? sí todo va bien todo va bien venga más o menos cuando lo tengáis empezamos sí ya tenéis que estar viendo eso en el móvil sí sí venga pues vamos Clara explica la pregunta y cuando yo os diga contestáis ¿vale? venga tú da el tiempo ¿no? sí la primera bueno esa es ¿cuál es el origen de la teoría de grafos? porque no hay cuatro opciones el teorema de los cuatro colores el reparto de tierras en el imperio romano el problema de los puentes de Kenisberg o una apuesta entre dos borrachos venga venga que solo tenemos 18 darle, darle bueno, bueno pues la velocidad puntúa que no solo es acertar a ver las reglas del juego son acertar da un punto fallar quita un punto si no la sabéis no la contestéis que es mejor un punto es mucho un punto es mucho debería quitar 0,25 pero quita un punto y la rapidez cuenta ¿vale? venga 27 corto ¿tienes que confirmar? no se queda enviado vale son dos nada más vale mucha gente acertada todos todos de los que han contestado todos ¿vale? ¿pilláis el funcionamiento? sí pues a por ello ahora vamos más ligeros esa era la buena otra ¿en qué país se encuentra actualmente la antigua ciudad de Kenisberg que ya no se llama Kenisberg pero bueno ¿Letonia, Rusia, Bielorrusia o Estonia? os pongo cuenta atrás para que la cosa quede clara ¿vale? 5 4 3 2 1 0 sí en Rusia en Rusia bueno pues hay 17 que que han acertado la siguiente ¿a cuánta gente había saludado Blas con un apretón de manos? Blas era el que hacía el juego 3 2 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 8 9 11 11 14 14 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 como en los toros. Fue San Petersburgo. Pues era San Petersburgo. Seguimos. ¿Nadie ha dicho Sevilla? ¿Nadie ha dicho Sevilla? Si nadie ha dicho Cuenca, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se llaman los grafos con flechas que se usan, por ejemplo, para modelar redes sociales como Twitter, Instagram o TikTok? ¿Y grafos, grafos dominantes, grafos seguidores o grafos flechudos? 3, 2, 1. ¿Pero? Muy bien. Muy bien, digamos. Estos son los cuatro de antes que tampoco has escuchado. Ahora se me han avanzado cuatro. ¿Los podemos identificar? No, no, no. Es broma, ¿eh? Vamos, otra vez. Raquel García Uldemolís, la ilusadora de todos mis libros, ¿de qué comunidad autónoma española procede? Andalucía, la comunidad valenciana, Baleares o Cataluña. 4, 3, 2, 1. Bien. Cataluña. Esta vez dan tres los que no... La valencia de un vértice en un grafo es el número de nodos más cercanos, el número de aristas del grafo dividido entre dos, el número de aristas del grafo multiplicado por tres o el número de aristas que salen del vértice. Aquí os he dado margen porque había que leer mucho. Va muy bien. Estoy pensando que la A tenía vales, pero bueno, yo creo que lo pico. Estaba dormida noche. Haciendo preguntas. Creo que ya no queda mucho. ¿Cuántos colores como mínimo necesitamos para colorear el mapa de Castilla-La Mancha? Tenía que haber puesto el mapa, pero no sabía cómo se hacía. Hombre, lo tendréis en la cabeza. El mapa que hacía la mancha, si lo tenéis en la cabeza, ¿no? Yo no, pero vosotros sí. Yo sí. Ah, vale. Es la cuenca, ¿eh? Es la cuenca. Cinco, tres, cuatro, dos y medio. Ah, y lo que nos ha traído el dibujo para decirlo. Pero ahora lo digo. Tres. Tres porque pueden caer que tiene un número impar de provincia alrededor en España, pero no en Castilla-La Mancha. Eso es. Y creo que queda la última. Ah, la última. Ah, no. No, no, no. Queda otra. ¿En qué color está impreso? ¿En qué color está impreso? El capítulo cinco de En busca del grafo perdido. Rojo, verde, violeta y azul. Rojo, menos tres, negro. ¿Y ahora sí que la última? ¿No? ¿Cuántas páginas? ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Es aquí? ¿Por si os sirve? ¿De orientación? ¿Y que sí? ¿Y que sí, cariño? 367. Claro que sí. Creo que esta es la última. ¿No? ¿No? ¿Cuántos puentes hay actualmente en Caliningrado? Que se llama actualmente en la ciudad de Genisberg. ¿Esa si os tiene tiempo en Google Earth? Pero no va a dar tiempo. ¿Yo lo pide anoche en mi colegio? ¿Tienes cinco? Pues hay cinco. ¿Cinco puentes? Sí, esta es una pregunta personal. Por favor, contesta con sinceridad. ¿Cuál fue su asignatura favorita en el colegio? ¿Matemáticas, matemáticas, matemáticas o matemáticas? Bueno, a ver, entonces yo ahora saco la tabla de resultados y los cuatro primeros, son cuatro, ¿no? Cuatro primeros. Vamos a ver. Espero que salga primero el primero para Cali. Sí, sí, sí. Dale un poquito de... Espera, no. No, es eso. ¿Por qué no me voy a dejar sacarla desde aquí? No. Primero, la buena. Y ahora necesito ver el panel de resultados. ¡Ay, un momento! Monitor de participantes. Este. A ver. María Becú. Este es... No, 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 no. Que no están ordenados. Un momento. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mariluz García. ¿Quién es? Mariluz. Un aplauso, ¿no? ¿Por aquí? A elegir. Pues el libro y la calculadora. ¿Perdón? ¿El de los niños? Este y la bolsa y la calculadora. Y la bolsa, ¿eh? Todo acordado. Y la bolsa y la calculadora regala casi, ¿eh? Nada. ¿Qué? ¿Ah, sí? Gracias. María Becú, que es una de nuestras concursantes más... Pero no están ordenados, ¿eh? Porque aquí hay otro 83. Virginia, ¿eh? Pero los puntos recibidos... ¡Ah, qué lejos! O sea, en tiempo solo cuenta la gente... En tiempo solo cuenta la gente que acierta. Vale, vale, vale. No, no, perdón, perdón. Es que yo veo números y me equivoco. Vale. ¿Qué pasa? No soy muy buena con los números. Sigue, sigue, sigue. Sigue. O sea, os dije que contaba. El tiempo y los aciertos. Entonces, bueno, al principio... Claro, claro. Son las puntas. ¿No? ¿María Becú? Sí, los puntos son esos. María Becú. Venga, María. María Becú. Lo que le ha pasado a Virginia Leal es que ha ido despacito. Venga, tengo foto con la bolsita para la bolsa, para llevártelo. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Ana SG? Ana SG. ¿Quién es Ana? Ana por allí viene. Sí. Sí. Gracias. ¿Es fe o el de las epidemias? No sé, qué interesantes. ¿Cuál me recomiendas? ¿Estás estudiando? ¿O te ha acabado la carrera? ¿Estás estudiando? No, yo trabajo. Ah, trabaja. Pues... Pues nada. Hasta luego. ¿Y el primer chico? La matemática con M de mujer, ya lo he dicho. Bruno de Domingo. Bruno de Domingo. ¿Dónde está Bruno? Ahí está. No, no, no. No, no. Ay, qué es el chico. Hola, ¿qué tal? ¿Tú te lo querías? Ah, qué torce. Pues tienes que cogerlo. Es el que te toca. Pero es muy chulo. ¿Qué? Una que te va a hacer una puntona. ¿Qué lo voy a decir? No está filmado, ¿eh? Si queréis lo filmado, vamos a ver si querían que lo filmen. O se lo quiere regalar. Bueno, pues... Cajú está el más divertido porque saca podiums y hace música y tal. Pero bueno, yo creo que ha cubierto... Yo no sé. Aquí tengo... Por favor, una sección de anuncios. El 11. Perdón, John, que esto es una... Pues también es de la edad fascio, claro. Por si lo queréis, son... No es un libro y nada, pero son pegatinos de mujeres científicas. Por si lo queréis llevar para donar el ordenador o cualquier cosa, ¿vale? Y lo tengo aquí, hay unos, no sé, unos 30 o 40. Y paséis por aquí y los podéis, ¿vale? Cuando vayáis a salir. No sé qué es una pegatina de mujeres científicas. Vale, pues ahora la publicación de anuncios. El día 11, aquí mismo en la biblioteca, tenemos talleres para niños. Tenemos dos turnos. Un turno para los más pequeños, que tienen que venir con sus papás y sus mamás, porque tienen que estar alrededor para ocuparse de ellos. Y otro turno para los más mayorcitos, que pueden quedarse solos. Los detalles y la hoja de inscripción en la página de la biblioteca. Gracias.